Hola, ¿qué tal, gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y hoy, gente de Éxito, quiero invitarte a algo increíble. El Creator Business Congress. Es un evento online gratuito del 5 al 7 de noviembre, donde aprenderás de líderes digitales cómo transformar tus conocimientos en un negocio exitoso. No te lo puedes perder. Regístrate en recetadeléxito.com diagonal congreso. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal congreso. Muy contento porque nos visita desde Buenos Aires, en Argentina, Micaela Visconti. Micaela, ¿lista para la parrilla? Lista, Alex. Micaela Visconti es fundadora de Swan Marketing. Ayuda a empresas y emprendedores a escalar sus negocios, aumentando su facturación y rentabilidad y transformando su camino hacia el éxito. Micaela, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia. Algo, algo que la mayoría de la gente no sepa de Micaela, de la mujer, de la amiga, si cantas en carioques, copes arañas, bailas reggaetón. Queremos conocerte un poquito más. Bueno, perfecto. La presentación está perfecta. Bueno, yo soy de Argentina, tengo 28 años. Hace ya 8 años que me dedico al marketing digital. Me enseño, ayudo a emprendedores y me gusta mucho la parte también de desarrollo personal y todo lo que sea el camino hacia el éxito, ¿no? Justo estamos acá en Receta del Éxito, así que bueno, está bastante relacionado con eso. Por ahora no como arañas ni nada raro, pero bueno. Ok, ahora siendo de Buenos Aires, de Argentina, Micaela, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña? Sí, milanesa con puré, lo sigues siendo. Milanesa con puré, ah, Dios mío. Sí, sí, acá en Argentina es muy común ese plato. Sí, 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 no, he tenido la oportunidad y he podido conversar con varios emprendedores y emprendedoras geniales, paisanos tuyas allí de Argentina y me han dado la receta y me atreví, ¿la hice? Una delicia. Y qué rico. Delicia. De verdad, una delicia. No te culpo. No te culpo que sea tu favorita. Ahora, Micaela, entrando aquí en tus neuronas de mujer de negocios, de empresaria, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi superpoder, mi área de mayor fortaleza como emprendedora hasta el día de hoy, lo que ha movido la aguja en mi negocio para estar donde está es esto. ¿Qué sería? Yo creo que la estrategia. A mí me gusta desarrollar negocios. Me gusta mucho pensar, encontrar como la vuelta a los negocios, siempre escalarlos. Nunca veo los emprendimientos como negocios pequeños, sino como marcas con un enorme potencial de ser muy exitosas. Es como el ojo, el ojo del águila que está ahí como siempre viendo más allá. Me encanta esto. Fíjate, de escalarlo. La palabra simple, escalar. Exacto. Y hay cosas que no escalan y hay cosas que hacemos normalmente en nuestros negocios que si la hacemos bien se disparan grandemente, pero que a veces desconocemos estas cosas. Ahora, Micaela, para que gente de éxito pueda entender un poquito más tu ecosistema, lo que haces con Swamp Marketing, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿A quién ayuda si hay algún nicho en particular o un micro nicho dentro del océano? ¿Y cómo traduces todo eso para generar dinero? ¿Dónde está el billete? Show me the money. En realidad, Swamp es una agencia que se ha transformado con los años en tres negocios distintos. Hoy en día es un grupo corporativo más bien, porque tenemos por un lado la agencia de marketing digital, que nos encargamos de todo lo que es manejo de redes, publicidad, sitios web, email marketing, etc. Tenemos la academia que fue desarrollada por mí justamente de necesitar que los emprendedores se capaciten. Se puso muy de moda vender por internet de repente con el COVID aún más y la gente no tenía recursos para salir a vender online. Entonces, desde la necesidad de ayudarlos y enseñarles todo lo que yo sabía de marketing, de ventas, de publicidad, para que lo puedan hacer ellos mismos cuando no tenían el dinero para delegarlo a un equipo. Y por otro lado está la parte de consultora, que son reuniones que yo tengo personalizadas con las personas, básicamente, justamente para desarrollar más todo el lado de desarrollo personal. Yo siempre digo el éxito de un negocio para mí depende del éxito de la cabeza de quien lo maneja, ¿no? Porque uno tiene como que ir más allá y confiar en uno mismo. Bueno, estar la vida del emprendedor es una montaña rusa de emociones. Entonces, la parte de consultora trabajamos como uno a uno en la persona y en el negocio también. Así que esas son hoy las tres patas de mi mesa de lo que es Swamp. Me encanta. Ahora, Micaela, hablemos un poquito más de la parte de escalar el negocio. Estoy seguro, nos escuchan en más de 160 países en todas partes del mundo y muchas personas, muchos emprendedores deben estar identificados con esto que acabas de comentar, ¿no? Llevar el negocio, botarla del estadio, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tips, dos o tres tips específicos que puedas aportar en esta dirección? De cómo hacerlo, de cómo hacer un negocio, escalarlo, pero a la vez también dos o tres cosas que tú ves que se repiten constantemente en la gente que busca tu ayuda. Dicen, mira, necesito ayuda por esto y te has dado cuenta que tienen este punto de dolor o que hacen esto que deberían dejar de hacerlo ya. O sea, ¿qué son esas cosas que debamos dejar de hacer ya que no ayudan a escalar? ¿Y cómo sí podríamos escalarlo? Algo que se repite mucho, está muy de moda esto de emprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente sale a intentar vender en redes sociales sin ningún tipo de conocimiento y quizás creen que con subir una foto, subir un video, ya tendrían que estar vendiendo y se frustran porque no venden. Entonces, para mí, clave capacitarse donde quieran, donde puedan, pero tienen que saber lo que están haciendo. Es como una carrera hoy en día, las redes sociales son como una profesión. Quizás no estudiar años y años y años, pero sí informarse bien de lo que van a hacer y de cómo hacerlo porque es increíble la cantidad de dinero y tiempo que pierden cuando no es así. Si lo pueden delegar, delegarlo. Y otro consejo muy bueno también es que no se frustren. Como te comenté antes, emprender es una montaña rusa, no es fácil. Y la gente no es que empieza a vender algo, sube dos fotos a Instagram y se hace millonario, ¿viste? Hay como un falso mito de que emprender es libertad y plata. Y sí, en parte sí, pero también hay que tener la cabeza para que eso sea así. Entonces, el no frustrarse, el saber que es un camino que cuesta, que no es fácil. Porque de la frustración, o sea, no hay tropiezos, digamos, no hay caída. Son tropiezos que te ayudan a ser mejor después. Entonces, la gente lo ve como una caída y piensan como, ya fracasé, me va mal, esto no sirve, esto es mentira. Y en realidad, no, los que realmente les va bien es los que pasan esa traba de pensar eso, justamente. Y hacen lo propio, importante, gente de éxito. Escucha las palabras de Micaela Visconti, porque es pura proteína mental de emprendimiento. Fíjate, todos los negocios, si tú te cambias de un ramo al otro, pues tienes que empezar nuevamente esa curva de aprendizaje, esa curva de crecimiento del negocio y caer en sus propias trincheras propias de esa industria. Y, como decía este Brian Tracy, si ya sabemos que el camino es así, ¿no? Tienes que decidir por adelantado pagar el precio justo, real, para lograr lo que quieres lograr en esa industria. Entonces, prepárate, haz las cosas, ten el seteo mental, busca la ayuda, busca el mentor, busca a Micaela, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer, pero tener bien claro dónde estamos, ¿verdad? Exacto, sí. El mentor en los negocios, el consultor en los negocios, para mí es como el psicólogo de la vida, ¿viste? Como que uno necesita esa ayuda que camina mucho más seguro y capacitarse es clave, porque vas a afrontar un desafío nuevo, ¿sí? Mucha gente se lanza a emprender sin ni siquiera saber nada del mismo rubro del que se lanza a emprender, en muchos casos. Entonces, bueno, es un caminito que hay que empezarlo y estar dispuesto a transitarlo también. Ahora, Micaela, en tu caso, hablando con Micaela, la emprendedora, el detrás de cámaras, ¿en qué momento fue que vino este eureka o este momento ajá? ¿Qué hacías antes y en qué momento o qué sucedió para que entraras en este mundo del marketing, del emprendimiento, de los negocios y todo eso? ¿Te botaron del trabajo? ¿Te dejaron? ¿Fuiste a una conferencia, un libro? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el punto de quiebre? El punto de quiebre, yo en realidad soy licenciada en publicidad, estudié en la universidad publicidad para trabajar en una agencia tradicional de publicidad, estoy hablando de las 10 años atrás. Ok. Cuando estoy terminando la carrera universitaria, yo pensaba, no quiero estar 8 horas en una oficina trabajando para otro, yo quería como algo más. Ahí me entero que empiezan a existir en ese momento lo que es el community manager, el manejo de redes sociales, todo este nuevo universo que estaban haciendo de que las marcas empezaban a mostrar en internet y vender en internet. Entonces yo lo que pensé, cuando me entero que existe community management, dije, si yo estudio esto, yo puedo trabajar para mí misma desde mi casa, el día que sea madre, que bueno, todavía no lo soy, pero digo, el día que sea madre puedo estar en mi casa con mis hijos, puedo viajar. Fue como mi escape de decir, puedo tener libertad, no voy a estar atada miles de horas, manejar grandes distancias para llegar a una oficina, miles de horas, trabajar para el otro y que me paguen un sueldo y ya, sino que yo quería ingresos sin límites, manejar mis tiempos, ser mi propio jefe y ahí es que empiezo a dedicarme al marketing digital. Y empiezas a crear tu negocio, sale Swamp de esa iniciativa, ¿correcto? Exacto, siempre trabajé para mi propia empresa, hice mi propia marca, digamos, mi propia empresa, en principio era un emprendimiento, fui agarrando clientes medio del boca en boca, recomendaciones y demás, y cuando me quise dar cuenta tenía un equipo, tenía una empresa y se convirtió en tres empresas, así que fue creciendo año tras año porque siempre me gusta ir por más, básicamente por mi deseo de ir por más, ¿no? ¿Qué significa, Swan? Yo cuando pongo el nombre, yo quería una mujer poderosa. Ok. Pensaba, cuando pensé un nombre dije, quiero una mujer fuerte, poderosa, que se quiera comer el mundo, y no me preguntes por qué, porque no soy fanática de esta película, pero se me vino a la cabeza, Elizabeth Swan de Piratas del Caribe. Ajá. No me preguntes por qué, porque yo en ese momento pensé, quiero un nombre potente, que sea corto pero que sea fuerte, y se me vino Swan, y era el apellido de esta chica, en inglés creo que significa cisne, nada que ver, pero me gustó porque era como que tenía fuerza, pocas letras, letras fuertes, y quedó. Genial. Ahora, Micaela, en esta montaña rusa de la que hablamos, pues no nos escapamos ninguno, ni tú tampoco, ¿verdad? Estoy seguro que tienes una colección de momentos, unos amargos, otros dulces y otros picantes, ¿verdad? Y le pongo sabor acá porque, como estamos en Receta del Éxito, todos tenemos muchos ingredientes con distintos sabores. Normalmente los amargos no nos gustan mucho. En tu caso, ¿cuál ha sido el momento, la situación más amarga que has vivido dentro de tu negocio, después que emprendiste, después que empezaste, hasta hoy, que te haya dejado una gran lección? Ya sea con un socio que se llevó todo el dinero, o con un lanzamiento donde no vieron a nadie, no sé. ¿Cuál fue ese momento y la mayor lección? En general, voy a decir algo que aprendí, que lo llevo prácticamente desde el primer día. Yo siento que no he tenido momentos duros con mi negocio, ¿pero por qué? Porque yo me ocupo y no me preocupo, ¿sí? Desde el primer día supe que emprender iba a ser una montaña rusa y así lo asumí. Entonces, para mí, como todo es parte del camino y de la mejora, nunca me pasó algo que yo diga, no, qué terrible, ¿cómo voy a salir de esto? Obviamente pasa que hay rotaciones de clientes, de clientes que se van, que siempre mi pensamiento es, bueno, por algo se va este cliente, van a venir clientes mejores. ¿Me explico? Una vez me pasó que estaba haciendo un lanzamiento de un programa en vivo que tenía ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo yo me sentía muy exigida con eso porque todo lo que es en vivo requiere demasiada energía, tenés que llenar los cupos. Yo estaba con un montón de cosas más de todo el grupo corporativo, del equipo. Entonces, como que lo quería hacer y al mismo tiempo no, ¿viste? Cuando el mismo cuerpo se resiste, tenía que preparar las clases, hacer cosas, y dejaba pasar los días y no lo preparaba. Y lo cancelé, no terminé de lanzarlo, y en el medio del lanzamiento fui honesta y dije, gente, yo no quiero hacer esto. Yo tengo cursos hoy en día pregrabados, que ya están grabados, yo los grabo tranquila, los hago y los alumnos nos ven un millón de veces y se venden un millón de veces. Los cursos en vivo, en este caso esto, que era un bootcamp y era un curso largo, yo sentía que yo no tenía ganas de hacerlo, que lo estaba haciendo como un poco porque todos lo hacían, ¿viste? Porque era lo que se usaba. Y digo, no, no me siento cómoda y no voy a poder dar mi 100%, pero todo lo uso como para conocerme más a mí, como emprendedora, como empresaria, como persona, ¿dónde está mi energía? ¿Qué hago con ganas? ¿Qué hago sin ganas? Entonces, la verdad es que no tuve momentos súper malos, pero porque en realidad yo los transformo en un aprendizaje siempre y en decir, bueno, ¿qué puedo mejorar con esto que pasó? Se va un cliente. Bueno, ¿por qué se va ese cliente? Preguntémosle, así hacemos algo para que ya con los otros no nos pase. Entonces, todo lo voy llevando así. Siempre hay alguien del equipo que quizás, no sé, se mueva a otro país o hace otra cosa de su vida. Y me ha pasado, por suerte, muy, muy poco, la verdad, que se vayan personas del equipo. Fue una persona que trabajó conmigo casi el primer día. En un momento me dijo, tengo un proyecto con mi pareja, quiero hacer tal cosa. Y bueno, ¿viste? Cuando decís, ay, qué pena, pero bueno, es así. Le deseamos todos los éxitos y, bueno, y contratamos otras personas que hoy en día están trabajando. Entonces, creo que el emprendedor tiene esa montaña rusa y lo tiene que vivir así. Si vos perdés tiempo preocupándote y amargándote, es tiempo que podés estar aprovechando en buscar soluciones y en hacer cosas mejores. Así que yo lo manejo de esa manera. Micaela, y de esa situación en particular, porque estoy seguro que mucha gente también se ha visto en ese momento. Tú tuviste, o sea, como quien dices, te llenaste de valor y dijiste, ¿sabes qué? Concharle, yo no quiero hacer esto. Y no lo hiciste. Esa situación te abrumó, te puso quizás un grado de estrés. ¿Cuál dirías en una frase, para que gente de éxito se lo lleve bien claro, sería la mayor lección que te quedó de ese momento en particular? La mayor lección fue que no me compare y que yo solo hago cosas que yo quiero. Que no hago cosas por obligación, básicamente. Y el negocio es tuyo y tú pones las reglas. Exactamente, el negocio es mío, yo pongo las reglas y realmente quiero disfrutarlo. Yo todos los días disfruto, desde hace ocho años, todos los días disfruto de lo que hago. Entonces yo decía, esto no lo estoy disfrutando, me está generando estrés, dolor de cabeza, angustia física, corporal. Entonces yo decía, me estoy resistiendo a esto porque claramente no lo quiero hacer. Y hablé con todo el equipo y dije, chicos, no lo vamos a hacer. Ya estaba todo preparado, todo listo. Y yo dije, no, no lo quiero hacer. Bien. Es mi negocio. Ahora, Micaela, te pregunto, ¿te gusta el picante? Sí, por supuesto. Ok, bueno, pues estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Gente de éxito, si quieres llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, no puedes perderte el Creator Business Congress. Componentes de renombre en el mundo digital. Aprenderás a crear productos, atraer clientes y hacer crecer tu negocio. Regístrate ya, es gratis. La entrada es gratuita. Simplemente visita recetadeléxito.com diagonal congreso. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal congreso. Micaela, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? Las finanzas no son lo mío. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su influencia, su idea, hoy en día para ti, ¿quién es? Definitivamente Vilma Núñez. Vilma Núñez. Mi amiga Vilma, que estuvo también aquí en Recetas del Éxito. Aquellos que quieran escuchar esa conversación, vayan a recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escriben Vilma y van a poder escucharla. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas o una estrategia que usas en tu negocio que está validada por ti y hoy quieres asegurarte de que si no se llevan más nada, se lleven esto de ti en el día de hoy, gente de éxito. Siempre ser original y genuino. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Consultorías de desarrollo personal. El mejor consejo recibido como emprendedora hasta hoy. Ocuparse y no preocuparse. Tu hábito de oro. Mi hábito de oro es ser muy organizada. Un libro. Hábitos atómicos. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Micaela, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así. Imagina por un momento que algo que no podemos controlar. Micaela, hay muchísimas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Bueno, vino una y se llevó el negocio, pero desapareció por completo de la faz de la tierra. No existió. Ok. No quedaron ni las redes sociales. Solamente quedaste tú como testigo, ¿verdad? Te quedó el conocimiento, la experiencia, toda la formación, estas conversaciones, ese bagaje, ¿verdad? Tan valioso quedó en tu mente y tienes ahora un lienzo en blanco frente a ti para poder plasmarlo, para ponerlo en práctica. Con toda esa información, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos, prácticos que harías en los primeros 30 días si tienes que emprender este mismo negocio, que es el que conoces, ¿verdad? Que es el que dominas este mismo negocio en los primeros 30 días. ¿Qué harías en esos primeros 30 días que quitarías que hiciste la primera vez, que incorporarías, cómo lo ajustarías al día de hoy, a este año? ¿Cómo luciría tu receta en esos 30 días? Si tendría que iniciar de nuevo mi negocio o cualquier negocio hoy por hoy, lo primero que haría es una identidad de marca muy sólida, un análisis de mercado de quiénes podrían ser mis competidores y definir bien a mi público ideal, buscar estrategias de contenido en otras cuentas, sean referidas de lo mismo o no y pensar cómo puedo destacarme con lo mío, con mis valores, sí o sí, hacer publicidad desde el día uno para captar clientes, para captar seguidores, si no sé hacer publicidad, lo estudiaría rápidamente y me pondría a hacerlo y un sitio web de presentación. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Micaela Visconti. Micaela, me encantó tu receta, gente de éxito, retrocede un poquito el audio, vuelve a escucharla, va a estar también en las notas del episodio y estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo y aprender de lo que enseñas. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo, en tu ecosistema, Micaela, luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos? La forma de contactarme son las redes de Swan que es swann.marketing o .academy si quieren ir a la academia, número de WhatsApp más 1-251-572-0712 y bueno, básicamente que sean ustedes mismos, que sean originales y que vayan con todo. Eso es mi consejo. Ahí está, Micaela, amiga, desde acá, desde Recetas del Éxito hasta donde estás allá en Buenos Aires, en Argentina, la tierra de Gardel, te envío un abrazo de oso con toda la mejor vibra y la mejor energía, amiga, que no sea la última, será hasta la próxima. Un abrazo grande, Alex, muchas gracias a vos. Gracias, gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy, espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo de esta conversación tan plácida, tan nutritiva con Micaela Visconti y si es así, no lo dejes para mañana, hazlo aquí y ahora, compártelo con alguien que quieras, con tu socio, con algún familiar, algún amigo que esté llevando, que esté en el negocio, que quiera llevar su negocio al siguiente nivel, que quiera aprender de marketing y de todas estas historias que definitivamente generan muchas enseñanzas, pero también esa dosis de inspiración que necesitamos todos los días. Gente de Éxito será hasta mañana, estuvimos contigo Micaela Visconti y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Gente de Éxito, recuerda, el Creator Business Congress. Está por llegar del 5 al 7 de noviembre. Es tu oportunidad para aprender de los mejores. Haz clic en el enlace que está en las notas del episodio o ve directamente a recetadeléxito.com diagonal congreso. Es gratuito. Nos vemos allí, gente de Éxito y mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!